Hola que tal a todos, en esta ocasión quiero hacer un ejercicio que nos pueda ayudar a resolver el ordenamiento de un vector por el método de burbuja estoy usando el editor de pseudocódigo saint bueno sin más vamos a empezar, le voy a poner nombre a mi algoritmo le voy a poner org burbuja lo primero que voy a necesitar es declarar cuantos elementos va a tener mi vector vamos a ponerle 15 elementos y voy a ocupar una variable temporal para poder hacer los intercambios que se necesitan dentro del ordenamiento como trabajar con un vector pues bueno se encuentra dentro de este canal un video que lo explica más a detalle les recomiendo verlo para poder ver como funciona en este caso el vector vamos a declarar ahora nuestro vector aquí es con la instrucción dimensión le voy a poner de nombre números y el tamaño que va a tener ya lo declaré aquí arriba son 15 entonces le voy a poner e para que sea 15 elementos voy a crear un ciclo para poder llenar mi vector de datos normalmente es un ciclo for que aquí se escribe como para voy a poner mi variable contador que es la que me va a llevar el índice del vector lo pongo en 1 hasta e que es la cantidad de elementos dentro voy a poner un generador de números aleatorios para poder llenar mi vector los números aleatorios que voy a poner quiero que sean aleatorio perdón aleatorio es la instrucción que se necesita para generar los números quiero que sean entre el 10 y el 90 por ejemplo una vez que estoy mandando llenar aquí mi vector con estos 15 elementos y con números al azar entre esta serie voy a mandarlos imprimir para conocerlos voy a poner sin saltar que es una instrucción de este editor de algoritmos para que los números me los ponga juntos en el mismo renglón también al final voy a poner un espacio para que podamos ver la separación entre cada uno de ellos vamos a ver los números que se generaron bueno ahí están mis 15 números del 32 al 35 están entre el 10 y el 90 ok hasta aquí ya tengo la primera parte que es tener lleno mi vector ahora si voy a entrar a hacer el proceso de ordenamiento para el proceso de ordenamiento necesito dos ciclos mi primer ciclo lo voy a definir es otro ciclo for le voy a poner contador 1 que va a ser igual a 1 hasta E que son mis 15 elementos este primer ciclo lo que va a hacer es recorrer cada uno de los 15 para poderlos comparar dentro de este ciclo inmediatamente después voy a declarar el otro que va a llevar el contador 2 este ciclo me va a servir para el intercambio de los datos es decir voy a ir comparando el primer número de la izquierda con el segundo si es mayor el de la derecha o el segundo los voy a intercambiar si no paso con el tercero y así sucesivamente ahorita lo vamos a ver como funciona aquí mi segundo ciclo tiene que llegar hasta E-1 puesto que el último no lo tengo que comparar con ningún otro porque ya no hay más números después del 15 entonces es E-1 porque los últimos que voy a comparar es el número 14 contra el 15 ahí ya tengo definido mi segundo ciclo dentro de mi ciclo necesito poner una condición IF para saber si el número que estoy revisando es mayor o menor al que sigue entonces voy a poner mi sentencia IF en este caso se escribe como SI entonces voy a comparar mi primer número que lleva el índice contador 2 a ver si es mayor al número que está en el vector en el mismo índice de contador 2 pero yo le voy a sumar un 1 para que pueda identificarme el que sigue ahí tengo ya mi condición para saber si los números son mayor o menor y poderlos intercambiar aquí me está faltando el inicio que es en el 1 en caso de que mi respuesta sea positiva también dentro del canal hay un video específico para ver como funciona la sentencia IF les recomiendo que lo vean también si tienen algún problemilla en saber como funciona entonces si si fue mayor si si fue mayor el primer número con el segundo entonces los tengo que intercambiar pero para intercambiarlo voy a usar mi variable temporal que declaré arriba entonces le voy a decir que mi variable temporal va a ser igual al número que trae el contador 2 del vector y mi número del contador 2 va a ser igual al número del contador 2 más 1 básicamente lo que se está haciendo aquí me falta la siguiente línea bueno lo voy a completar para explicarlo un poquito lo último que me faltaría sería entonces asignar al siguiente número el número que fue mayor aquí está bueno estas tres líneas son las que hacen todo el ordenamiento si fue como les decía si fue mayor el número lo almaceno temporalmente y después lo borro asobronándole o encimándole el siguiente número posteriormente el siguiente número le regreso el número que fue mayor que es lo que trae aquí temp que se puso al principio de esta forma ya puedo yo verificar si si mi vector está ordenado de hecho ese sería el procedimiento para ordenarlo pero para poderlo ver si si ya quedó ordenado bueno necesito correr otro ciclo acá abajo lo voy a poner fuera para poderlo identificar puedo usar nuevamente la variable c que ya no la estoy necesitando y únicamente me traigo esta línea lo único que necesito es imprimir mi vector que forzosamente pues lo tengo que meter a un ciclo para que pueda imprimirse completo bueno antes de ver el resultado voy a poner espacios para separar la primera impresión de la segunda voy a poner dos por decirlo así esto representa dos renglones vamos a ver que es lo que lo que hizo bueno aquí ya lo estamos viendo funcionando estos fueron los números que entraron al al vector en en la secuencia aleatoria que se generó aquí arriba y aquí estamos viendo que ya están ordenados el menor fue el 10 el 10 que lo tenemos aquí y el mayor fue el 87 si hubiera números repetidos pues no importa se los va a ir saltando o los va a ir dejando en la misma posición pero ordenados esto sería digamos el ejercicio básico para que funcione el ordenamiento de burbuja es decir los números más pequeños van a ir flotando hacia la posición más inicial o menos significativa hacia la izquierda y los más pesados van a ir yéndose al fondo o sea al final de nuestro vector por eso es el nombre de burbuja digamos hay el método de ordenamiento de burbuja pues tiene su inconveniente de que no es es de los más sencillos pero no es de los más eficientes puesto que en un momento dado nuestro vector puede quedar ordenado dentro de las primeras vueltas y él va a continuar revisando los demás aún y cuando ya estén ordenados bueno para eso hay una mejora para poder hacer lo que sea un poquito más eficiente sin ser el mejor como les comento para eso dentro de nuestro ciclo de intercambio vamos a poner una variable que nos permita reconocer o saber si hubo intercambio o no si ya no hubo intercambio quiere decir que ya no es necesario continuar entonces lo que vamos a hacer es sacar el primer ciclo como vamos a hacerlo bueno voy a declarar otra variable y la voy a poner como nombre switch por digamos sw la voy a poner en 0 ya la tengo declarada acá pero antes de meterla a comparar tengo que inicializarla en el primer ciclo puesto que va a seguir dando vueltas entonces yo tengo que asegurarme tengo que asegurarme que antes de iniciar cada intercambio esté en 0 después de finalizar el el primer ciclo en este caso perdón el ciclo el que está dentro del ciclo anidado después de terminarlo ya puedo yo preguntar si hubo intercambio o no pero para eso dentro del ciclo y verificando si hubo intercambio pues lo voy a poner en 1 para decirle que si hubo que si hubo un intercambio si a la entrada que trae un 0 continúa siendo 0 después al salir acá quiere decir que ya no hubo intercambio es decir si no pasa por aquí y se le asigna un 1 ya no es necesario continuar entonces hago mi pregunta que si mi switch sigue siendo 0 entonces yo mi contador 1 lo termino le asigno ya el total de los números en este caso la E con esto yo voy a hacer que mi ordenamiento de burbujas sea un poquito más eficiente y no haga comparaciones y ciclos de más como vemos no le afecta para nada en el funcionamiento aquí como son pocos números pues no se nota pero entre más números tenga nuestro vector pues bueno va haciéndose un poquito más lento aquí pues yo ya puedo cambiar cuántos elementos quiero que tenga le voy a poner por ejemplo 50 ahí están los 50 números y su funcionamiento pues sigue siendo sigue siendo el mismo aquí le voy a poner bueno no sé 300 vamos a ver si alcanza a verse bueno creo que fueron demasiados números vamos a checar bueno ahí se alcanzan a ver igual aunque haya números repetidos pues siguen estando ordenados bueno de esta forma pues ya puedo yo tener mi algoritmo de ordenamiento de un vector por burbuja y con la modificación de burbuja mejorado por medio de la variable de verificación de intercambio bueno esto sería todo por este video y les envío un saludo